Música 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 No pretendo ser de su dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy no puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasaré al mar de mi daño Música Música Yo no sé si tengo la invencida Música Pero ya tal como en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Gracias por ver el video.